8 de la mañana a 5 minutos antes de salir de su casa. No olvide la restricción vehicular para hoy lunes. No pueden circular los vehículos particulares con placas impares, es decir, los que terminan en número 1, 3, 5, 7 y 9. Mientras que para los taxis, ya lo van a ver ustedes en pantalla, la circulación está prohibida para los que terminan en placa 3 y 4.